Mi sueño es poder anunciar a muchas personas la misericordia de Dios, como la experimenté yo, que otros también pueden conocerla y abrazarse a la misericordia de Dios y sentir a Jesús bien cerca y que una vez que se encuentren con Él no se separen nunca. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.